Un día lleno de nostalgia, emociones y mucho color. Esas son algunas de las características de la celebración del Día de los Difuntos en El Salvador. Bueno, él es mi papá, Eduardo Rivera también, el mismo nombre. Es importante porque él siempre vive en nuestros recuerdos, en nuestro pensamiento. Se queda con nosotros en nuestro corazón. Él prácticamente fue luz en nuestra vida, bendecido con él. Entonces nosotros esta tradición se la inculcamos ahora a nuestra hija, Kaylee, para que ella sepa quién fue él para nosotros. Desde temprano, cientos de familias se concentraron en los diferentes cementerios del Gran San Salvador para limpiar, enflorar y honrar la memoria de aquellos seres queridos que ya fallecieron. Flores, confeti y otros adornos llenos de creatividad embellecieron los cementerios este 2 de noviembre. La familia Escalante llegó al cementerio La Bermeja para compartir y recortar aquellos momentos que vivieron junto a sus familiares. Venimos a florar a mi papá y a mi abuelita, que es la mamá de mi mamá. Yo tenía 3 años y medio cuando él falleció, pero sí tengo muchos recuerdos. De hecho, ayer estaba comentándole a una persona de que tengo varios episodios. Tengo recuerdos que iba al mercado con él, tengo recuerdos de una vez que ella me iba a castigar porque no iba a comer la comida. Los comerciantes ya se encuentran a las afueras de los diferentes cementerios para ofrecer todo tipo de flores y arreglos a precios accesibles. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.